Música 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 y soltando el sabor ¡Gracias! Y de tu voz es la comedia un feliz frase del corazón ¡Gracias! 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 Y para todas las chiquilinas de esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no soy el que tú amas el soy el que se ahora a la hora de encontrar cuando juntos nos miramos y ganar por las calles de que me ha hecho tu verdad ya no soy el que tú amas el hoy Por los labios ya verá felicidad Más difícil será la realidad Por el resto, por el tiempo, por la edad Chiquilina, chiquilina Más difícil es así Y me dejas en ti Me dejas chiquilina Chiquilina, sin tu amor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!